Vale, ahora sí. Pues su funcionamiento, ¿vale? El funcionamiento de este webinar va a ser de 45 minutos aproximadamente con preguntas en el apartado de preguntas como os he comentado, ¿vale? Sí que os rogaría que nos hagáis esas preguntas cuando estemos finalizando porque como os voy a estar presentando vamos a estar más centrados en enseñar este PowerPoint, ¿vale? Esta webinar está siendo grabada e igualmente si tuvieran cualquier consulta os podemos hacer la guía como os he dicho hace unos instantes, ¿vale? Y también al finalizar si os habéis inscrito os llegará un correo con la grabación. Vale, el punto más importante de este portal es distinguir para qué sirve, ¿vale? Y también qué es el campus virtual, ¿vale? Este portal es de gestiones administrativas, ¿vale? Como la matrícula, las finanzas, ¿vale? Que puedan descargar su calendario en PDF, contactarnos, ¿vale? Cosas así. Todo administrativo. Es un portal individual, ¿vale? Con una clave también individual e intransferible que ni siquiera desde el departamento académico sabemos. En el caso de que se les olvide la contraseña nos tendrían que inscribir un correo, ¿vale? Puede ser desde la mensajería interna del campus o al correo de tutorías arroba ealde.es indicándonoslo y nosotros procederemos a restablecerle la contraseña y tendrán que incluir una nueva, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que no podrá ser una contraseña igual que una anterior, ¿vale? Entonces, portal de gestiones administrativas. Eso es lo más importante. Aquí no van a ver material de estudio. ¿Vale? Como se ha adelantado, el portal de alumnos es privado, ¿vale? Académico y administrativo. Y el campus virtual sí que es público en el que sus compañeros sí que pueden ver sus perfiles. Por ejemplo, si habéis colocado unos detalles de a qué se dedican, ¿vale? O cuáles son vuestros hobbies, ¿vale? Un entorno más académico o formativo en el que están todos los alumnos. Vale. Ahora sí, vamos a grueso y os voy a enseñar el portal. Este es nuestro usuario de prueba. Ahora os voy a comentar. Tenemos la pestaña de inicio, ¿vale? En el que tenemos un buscador para que podáis incluir todas las consultas que os puedan surgir. ¿Vale? Por ejemplo, semana presencial. ¿Vale? Aquí les saldrían nuestra base de datos, nuestra base de conocimiento e información sobre ella. ¿Vale? Ya que os he puesto este tema de ejemplo, es importante mencionarles que actualmente nuestras semanas presenciales están paralizadas debido al coronavirus. ¿Vale? En el momento que tengamos más información sí que nos pondremos en contacto con ustedes, ¿vale? Para notificarles si se va a realizar, ¿vale? Y al final facilitarles todo lo posible. Un poco más para debajo tenemos un webinar como el que estamos haciendo ahora mismo sobre las ventajas del portal de alumnos. En este caso es antiguo, ¿vale? De la anterior convocatoria. Aunque el funcionamiento no ha cambiado para nada. Pero queremos hacerles uno personalizado para resolverles las dudas. Y un poco más para debajo, ¿cómo acceder al campus virtual desde el portal que es en la pestaña de campus que ahora les voy a mostrar? A mano derecha tenemos nuestras redes sociales, ¿vale? Para que puedan ver los webinars y los posts que vamos colocando. Un poco más para debajo, ¿vale? Tenemos el blog. Por si les interesara, leed cualquier tema de interés. Finalizando, también tenemos los webinars. En este caso es importante indicar que los webinars no corresponden solo al programa en el que ustedes están. Con webinar me refiero a los que salen en este portal, ¿vale? Salen todos. De máster de gestión de riesgos, dirección de proyectos, compliance, etc. ¿Vale? Por si ustedes estuvieran interesados en ver cualquier otro webinar que se realice. Porque sea material de su interés. Solo tendrían que clicar y inscribirse. Aquí sale el horario y la descripción. Y un poco más para abajo, también tenemos el pie de página, como toda página web, dando información sobre nosotros, sobre el profesorado y nuestra metodología, etc. ¿Vale? Vamos a confirmar que me escuchen bien. Genial. Gracias, Cristian. Gracias, Juan José. Muy amables confirmándome que todo funcione correctamente. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. La pestaña de matrícula. ¿Vale? Como verán, esta pestaña es más que nada para enseñarles información académica sobre los másters que están ustedes cursando. ¿Vale? La convocatoria a la que pertenecen, su estado académico y el nombre del programa. En este caso, es un caso un poco singular. ¿Por qué? Verán que esta persona, en nuestro usuario de ejemplo, ha estado cursando dos másters en gestión de riesgos. Esto es porque queríamos enseñarles que pueden ustedes, a lo mejor, tener un máster de dirección de proyectos finalizado en el año 2019 y pueden también comenzar uno de gestión de riesgos en este año 2021. ¿Vale? Siempre van a tener separadas estas matrículas porque, por ejemplo, si nuestro usuario de prueba Rosario María se hubiera graduado, ¿vale? Aquí les saldría el certificado de fin de estudios pendiente de descargar, ¿vale? Su estado de calificaciones. Vamos a mostrarlo. Aquí irían viendo sus calificaciones de manera correcta. En este caso, al ser usuario de prueba, no hemos colocado calificaciones, pero como ven, puede acceder a todos los cursos, ¿vale? Al ya estar pasados. ¿Vale? Pueden descargarse aquí ese certificado en guardar como PDF. Vale, si ustedes van... Bueno, voy a enseñarles el ejemplo real. ¿Vale? En este caso, el que a ustedes les viene bien es la convocativa de noviembre 2021, ¿vale? Que se encuentra cursando, ¿vale? En el otro caso, si se hubiera graduado, aquí saldría graduado. Y si clican en el botón de ver expediente académico, aquí pueden ver toda su información personal. ¿Vale? La convocatoria a la que pertenecen es descargada del estado de calificaciones que ya les he mostrado. Y un certificado de matriculación por si lo tuvieran que mostrar en sus empresas o en cualquier entrevista o que se lo pidan. ¿Vale? Ahora mismo, ¿vale? No sale ninguna calificación. ¿Vale? Porque no han finalizado. Ni siquiera han empezado estos cursos porque están en la etapa de bienvenida e introducción, que son cursos que no son obligatorios ni calificables. Al igual que su siguiente curso de habilidades directivas, que este sí que va a tener contenido, ¿vale? Pero no va a ser calificable al no pertenecer en concreto a su máster. Pero sí que es muy bueno realizarlo porque tiene contenido muy bueno, ¿vale? Y pueden practicar con cómo se participan en los foros, cómo se realizan los cuestionarios, cuántos son los tiempos de espera a recibir las calificaciones, etc. Les comentaba otra vez que pueden guardarlo como PDF. Es decir, certifica de matriculación. Igual, dándole en ver expediente académico. Y aquí pueden leer el nombre de nuestro director, que certifica que está cursando el máster y la fecha. Para modificar sus datos. Pasamos a la pestaña de finanzas. La pestaña de finanzas es muy similar a la anterior, ¿vale? Pueden darle a ver expediente financiero. Y verán sus datos, el importe que ha costado su maestría, la beca que les ha sido concedida, el importe que se les quedará sin beca, los plazos en los que ustedes han pedido pagarlo, ¿vale? Y cuando es el último importe realizado, luego tenemos también la pestaña de certificadas. Vamos a abrirnos las tres, ¿vale? En el estado de pagos, ¿vale? Como les mostraba, es muy similar al certificado de calificaciones, ¿vale? Aquí, justo aquí debajo, se les iría mostrando el día y mes en el que han pagado y cuánta cantidad, ¿vale? A modo de histórico que también se podrán descargar. El certificado de admisión, ¿vale? Por si también lo tuvieran que mostrar. Si les subvencionan a su empresa, el máster. ¿Vale? Y al final también el certificado de admisión y concesión de beca. Pasamos a la pestaña de calendario. Esta pestaña es importante, ¿vale? Es una de las más importantes para mí. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes se van a la pestaña ver calendario, ¿vale? Ahora sí que ven que solo pueden acceder a los cursos que han iniciado con anterioridad. ¿Vale? Por ejemplo, el curso de habilidades directivas, que como les he dicho, no es un curso que sea calificable, pero sí es muy recomendable hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, este no tiene aún enlace porque no se encuentra en el 10 de diciembre y nos encontramos aún trabajando sobre él. ¿Vale? Pero luego los enlaces siempre se quedarán fijos una vez que haya pasado el curso para que puedan acceder desde aquí. Si ustedes se encontrarán, por ejemplo, en el curso Riegos Empresariales Genéricos y necesitarán cualquier concepto base, ¿no? En este curso de generales, ¿vale? Pues solo tendrían que darle a un botón que pondría aquí acceder y les llevaría de manera directa. Le darían a acceder. Y en este caso nosotros sí que tenemos guardado el usuario y por eso ha entrado así de manera directa. ¿Por qué les preciso esto? ¿Vale? Si entran siempre desde la pestaña de calendario, al principio les va a pedir su usuario y contraseña, ¿vale? Este, ustedes ya tendrían que tenerlo guardado y recordado en su computadora. Si no, les va a indicar que lo coloquen y no van... Y esto puede dar algún problema porque algunos alumnos se lían un poco a la hora de encontrar las claves. Les voy a mostrar el porqué. Vamos a la pestaña de Campus. En este caso, nuestra responsable Amanda Fuentes tiene este usuario, ¿vale? Y ve que sí, aparece su nombre, pero la password está oculta. Si hubieran entrado de la manera que yo les he indicado, no sabrían su contraseña y entonces es cuando tendrían problemas para acceder. Lo mejor es que ustedes cuando entren a esta pestaña de Campus no toquen nada, ¿vale? Y lo dejen según les aparece. A ver si le dan directamente a acceder, ¿vale? Les llevaría al campus virtual. Ahora, si lo quitaran por cualquier motivo, no hay problema. O si lo necesitaran desde la pestaña de calendario, porque para ayudarles con este tipo de casos, si se vienen a la parte superior derecha, donde sale su ícono de contacto y pestaña de mi cuenta, ¿vale? Ve que se le muestra el usuario y la contraseña, ¿vale? Para que la puedan incluir tanto en la pestaña de calendario, que les he mostrado en la URL de acceder, o en la pestaña de Campus. ¿Vale? Para esto les sirve, para tenerla desbloqueada. Otro ejemplo para que les puede servir es si ustedes quieren acceder desde una tablet o un móvil, ¿vale? Porque tendrán que descargarse nuestra aplicación, ¿vale? No es propia de Alde. En el curso de introducción tienen un PDF que se llama guía móvil y se les muestra cuál es la aplicación que tienen que descargar. Y cuando incluya la URL, tendrán que colocar este usuario y esta contraseña, que en su caso será personalizada, ¿vale? Recordamos que es en la pestaña de la derecha, en el icono de contacto, pestaña de mi cuenta. Vamos a verificar que todo siga funcionando correctamente. Vale. Genial. Todo suena bien. Veo que hay alumnos que nos están realizando preguntas, ¿vale? No se preocupen que ahora las vamos a resolver todas para así no cortar el tutorial, ¿vale? Pero lo vamos a resolver todo y si no diera tiempo, lo vamos a contestar igualmente o tienen el correo de tutorías.ealde, ¿vale? Si se les olvidará cualquier consulta. Muchas gracias de nuevo por confirmarnos que todo suene correctamente. Otro apartado muy importante, también de los que más, es el apartado centro de ayuda. ¿Por qué de los que más? Es la manera de que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Tenemos la pestaña de abrir una consulta, ¿vale? Abrir una consulta es como un correo electrónico que van a enviar a el departamento académico, ¿vale? Aquí colocarían el asunto, ¿vale? Como ven, ya teníamos un asunto de prueba y aquí pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra, ¿vale? Y solo tendrían que crear la consulta. Le darían y a nosotros ya nos llegaría el correo que responderemos siempre entre 24 a 48 horas hábiles, ¿vale? Muchos de ustedes nos preguntan si el departamento académico dispone de WhatsApp. El departamento académico no dispone al final de esa vía por el alto volumen de alumnos, ¿vale? Pero sí que tenemos unos tiempos muy rápidos de respuesta, ¿vale? Como les comentaba, 24 a 48 horas, siempre que sea en días hábiles, ¿no? De lunes a viernes, ¿vale? Luego tenemos la pestaña de solicitar una llamada. Muy importante porque a lo mejor ustedes tienen muchas consultas o no consiguen expresarse de buena manera en un correo electrónico, ¿vale? Pues si le dan a solicitar una llamada, pueden escoger el día, ¿vale? Ya, por ejemplo, no podrían escoger el día de hoy, siempre tiene que ser uno más, ¿vale? Y los cogerían y colocarían la hora, ¿vale? Esta hora, lo más importante de aquí es que tengan en cuenta que es en horario español, ¿vale? Con el ánimo de sincronizar a todos nuestros alumnos de distintos países, ¿vale? Si no sería imposible porque ustedes son cada uno de una localidad, ¿vale? Entonces, pues, pueden acoplarse a estas horas. Si vieran que una hora no se le muestra es porque se encuentra ya reservada, ¿vale? Y aquí, pues, la descripción. Por si cuando les contactáramos, ustedes les ha surgido cualquier problema, cualquier imprevisto, no pudieran recoger la llamada, pues, por ejemplo, ustedes tendrían dudas con una calificación si nos colocaran los detalles de, tengo dudas en la calificación del curso, metodologías ágiles. Si no lo cogen, pues, nosotros igualmente leeríamos esa descripción e intentaríamos averiguar qué ha podido ocurrir, ¿vale? Y les escribiríamos un correo electrónico informándoles de que hemos intentado contactar con ustedes y el motivo. Si lo hemos conseguido resolver, genial, porque también se lo colocaríamos en ese correo, ¿vale? Si no, pedimos, por favor, que nos envíen de vuelta una respuesta para así confirmarnos que su número de teléfono siga siendo el correcto o cuál es el problema, ¿vale? O si tienen otro día para contactarles. Justo debajo de abrir una consulta tenemos el historial, ¿vale? Para que ustedes, los correos que nos hayan enviado, vean cuándo han sido resueltos, si han sido cerrados, ¿vale? Si ha sido nuestro interno de ALDE. ¿Vale? Aquí ven los correos de prueba. ¿Vale? La reactivación del aula online, ¿vale? Al final un histórico. Y las consultas que hayan realizado que se encuentren abiertas para que ustedes puedan confirmar que nos ha llegado ese correo electrónico. ¿Vale? En este caso, a salir el que hemos realizado el día de hoy es el que nos ha llegado ya. ¿Vale? Entonces, pues nosotros el día de mañana o pasado estaríamos resolviéndolo normalmente el día de mañana. Vale, genial. Vamos a confirmar de nuevo que todo vaya correctamente con el audio. Vale. Genial. Vemos que todo se escucha. Ya hemos hablado del apartado centro de ayuda. Vamos a la pestaña de más. Vale. En la pestaña de más tenemos las solicitudes. Esto es, como les comentaba antes, si ven aquí, pues cuando finalice su máster y hayan superado el 80% de sus cursos, ¿vale? Que es el requisito que nosotros pedimos para graduarles, ¿vale? Pues les saldrá que aquí pueden solicitar su titulación o si conseguimos finalmente que la semana presencial salga adelante, también podrán escogerlo desde... Bueno, escogerlo. Podrán aceptarlo, mejor dicho, desde esta pestaña de más y solicitudes. ¿Vale? Todo al final está muy detallado. ¿Vale? Como ven aquí en la descripción. ¿Vale? Solo aparecen en los plazos que están disponibles para así no llevarles a confusión. ¿Vale? Por eso aquí también igualmente mostramos que durante estos primeros meses esta pestaña se va a ver vacía. La siguiente pestaña dentro de más es la pestaña de documentación. Ustedes ya han hablado muchos con nuestro departamento comercial y les piden ya sea una foto, su título universitario, ¿vale? O que demuestren los años de experiencia, aparte de su documento de identidad. ¿Vale? O sea, no les ha venido bien, no les ha servido la foto que han enviado, ¿vale? Este cuadro que ven con el check verde y toda su documentación actualizada, ¿vale? Les saldría dividido en tres, ¿vale? En el primer cuadro verían un apartado de foto, ¿vale? Si en este caso, como la foto os he dicho, que no les sirviera, pues tendría una X roja para que ustedes lo puedan cargar. Tendrán un botón que saldría cargar archivo, ¿vale? Y si el título y el documento estuvieran correctamente, saldría el mismo check verde que ven aquí a la izquierda. ¿Vale? Igual también les escribirían si pasara esto. Por lo que no han de preocuparse. Luego, para finalizar, tenemos la pestaña de mis recuperaciones. ¿Vale? Aquí lo que se les va a mostrar son siempre los cursos que tengan una nota de menos de 5, ¿vale? Si tienen un 5 normal, si tienen un 5 de manera redonda, no, ¿vale? Porque ya consideramos que este curso está aprobado o un 5 con 1 también sería aprobado. Nosotros calificamos del 0 al 10, ¿vale? Siendo 5 la nota aprobatoria más baja y 10 la más alta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si en este caso Rosario María, en este curso de Introducción a la Gestión de Riesgos, tuviera un 4 con 9, también se le mostraría. ¿Vale? No han de preocuparse si por cualquier tema laboral o personal no han realizado un curso, porque para eso tenemos estas recuperaciones que son continuas. Son continuas, nos referimos a que lo tienen durante todo el año. ¿Vale? Si ustedes han comenzado en noviembre de 2021, van a tener el año completo. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo real. Perdónenme que se nos están acumulando las pestañas. ¿Vale? En este caso, si su máster finaliza el 21 del 10, incluso les daremos un mes más hasta el día 22 de noviembre, ¿vale? Para que puedan recuperar, ¿vale? Estas fechas que he comentado, de 22 de noviembre, piensen que es orientativa, ¿vale? Pero siempre damos aproximadamente un mes para que recuperen los cursos que no han podido sacar adelante. ¿Por qué les digo esto? Lo más importante siempre es que participen en los cursos que se encuentren activos. ¿Vale? Porque si no, nuestros foros cierran a la semana. Cuando ha finalizado la clase, ustedes ya no pueden escribir. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que participen en los cursos activos para que pregunten todas las dudas que tengan. ¿Vale? Siempre van a poder entregar estas recuperaciones dándole aquí al botón de mostrar. ¿Vale? Durante, en sus días libres, periodos vacacionales como puede ser en verano, que se acerca de navidad. ¿Vale? Aquí solo tendrían que darle, como les he mostrado, al botón de mostrar y cargarían su archivo. ¿Vale? Este archivo es, disculpen, solo es el caso práctico. No haría falta que nos enviaran un archivo con los foros, ni que realizar los cuestionarios. No haría falta. Al final, el caso práctico es la actividad con más valor de todas. Tiene un 55% de ponderación. ¿Vale? Y por eso, con que nos lo entreguen, si se encuentra correctamente y cumple todo lo requerido. ¿Vale? Que verán en la rúbrica. Saldría adelante. Pero con la peculiaridad de que solo podemos calificarles hasta la nota máxima de un 8. ¿Vale? Sería aprobar de 6 al 8, porque si no, sería injusto para los compañeros que se han podido llevarlo en tiempos. ¿Vale? Todo igualmente está aquí explicado o nos lo pueden preguntar. ¿Vale? Cuando lo envíen, aquí ya saldrá que está siendo estudiado por el departamento académico. ¿Vale? Y lo mismo con los otros cursos. ¿Vale? Una vez que lo hayamos recibido, nosotros les escribimos un correo confirmándole que lo hemos recibido y ha sido calificado. ¿Vale? Y si ha sido aprobado satisfactoriamente, les tendrá que desaparecer de esta pestaña. ¿Vale? Luego una lupa para buscar, igual que en el inicio, en nuestra base de datos. ¿Vale? Y las notificaciones que en este caso no tenemos. ¿Vale? El inicio, también igual que en esta pestaña. Y para finalizar también en la pestaña de perfil. ¿Vale? Que pueden colocar una foto y su nombre y datos sobre ustedes. Aunque también se lo pedimos en el primer curso de introducción. Entiendo que lo hemos explicado de una manera muy por encima, pero ahora vamos a las consultas. Y si tenemos que volver para atrás, no hay ningún problema. Vamos a ver. Me dejan un momento, por favor, que vamos a habilitar. Vamos a ver las preguntas desde el comienzo. ¿Vale? Muchos agradecimientos y mucha emoción. ¿Vale? Comentaba, como se ha dicho al principio, un compañero Facundo. Si el siguiente webinar de metodología se va a realizar. Si se va a realizar la semana que viene. Pueden encontrarlo en su curso de bienvenida e introducción. ¿Vale? O incluso en un mensaje que han debido de recibir con sus credenciales. O después de las llamadas que les hemos realizado. ¿Vale? Comenta una compañera llamada Ángela. ¿Qué ha ocurrido para que le llegue un mensaje de que no está participando en los foros? ¿Vale? Cuando se encuentren en esta clase de cursos que no son obligatorios o periodos vacacionales. ¿Vale? Nosotros intentamos tener eso, estar muy encima de eso. ¿Vale? Pero nuestro campus virtual lanza mensajes de manera automática para animarles a participar lo máximo posible. ¿Vale? Por eso les indicábamos que participaran, pero no ha tenido en cuenta que ustedes se encontraban comenzando. ¿Vale? Él detecta que el curso está en activo y que no han participado. Es por eso. Pero no han de preocuparse porque, ya les digo, el curso de bienvenida, introducción y habilidades directivas no les va a afectar en calificaciones. ¿Vale? Además que el curso de habilidades directivas, por ejemplo, este, si no pueden cursarlo, al final de su máster se lo podemos ofrecer de manera gratuita, ¿vale? Para que puedan realizarlo. Y el curso de bienvenida e introducción lo van a tener siempre abierto desde que han comenzado hasta el final de su máster. ¿Vale? Comenta también un compañero si los cursos se habilitan según el calendario. Efectivamente, los cursos se habilitan según están colocados en el calendario y no se podría acceder antes porque todo está programado, ¿vale? Y se encuentra estudiado al final para que tengan un buen dominio, ¿vale? De un buen dominio, bueno, una buena base, vamos a decir así, para poder ir creciendo. Bueno, no sé si me he explicado bien, ¿vale? Pero necesitan ir siempre de menos a más y por eso no podríamos abrirlos todos. Vale. Comenta también compañero que si no se encuentran dentro del plazo, que si no puedo acceder al curso. Como os he comentado, si ustedes lo que quieren es participar en un curso que ha finalizado en el mes anterior, no podrían porque al final estos cierran. Si no tendrían muchos foros habilitados a la misma vez, ¿vale? El foro cierra de manera semanal y los casos prácticos, ¿vale? También una vez han cerrado ya no se podrían cargar, ¿vale? Si ustedes sacaran una nota inferior al 5, lo tendrían que entregar en el apartado de mis recuperaciones. Vale. Comenta un compañero, ¿vale? Que ha programado unas llamadas, pero que le está siendo bastante difícil, ¿vale? Por el de fase horario. ¿Vale? Seguramente el problema se encuentre, lo que les he comentado, en que nuestros horarios de llamada son siempre en horario español. ¿Vale? Para sincronizar a todos los países. Igualmente, nos vamos a apuntar estas preguntas, ¿vale? Para contactarles, si fuera preciso. Otro alumno pregunta si las recuperaciones tienen algún tipo de penalización. También con ese indicado tiene la nota de 8 como máximo, ¿vale? De 6 a 8. También nos dicen si el curso, si el caso práctico del curso de introducción tiene alguna calificación. Sí que tiene calificación, pero para que vean cómo se les va a calificar y vean cómo funciona todo. Vamos a ir también de menos a más, dándoles cada vez más información para que ustedes tengan total control sobre nuestro campo virtual. Pero no les va a afectar en la nota. Comenta un compañero que cómo se puede hacer para cancelar llamadas programadas. En este caso, no se podrían cancelar, ¿vale? Porque el sistema nos las crea automáticamente nuestro calendario, pero nos pueden, si quieren, escribir un correo electrónico o, si no cogen la llamada, pues contestarnos al correo negativo, informándonos de que no ha podido atendernos y que ya tiene sus consultas resueltas. Otro compañero comenta si hay alguna forma de evitar que lleguen tantos correos electrónicos. Vale, sí que hay una manera de que no lleguen tantos correos. Ahora, estos temas son más personalizados, porque tendríamos que hablar de qué tipo de correos. Si son correos que le llegan de sus compañeros, en plan de que están participando. Por ejemplo, en mi caso soy Carlos Salido. Carlos Salido se ha presentado en el foro de bienvenida. O Carlos Salido ha respondido a la compañera Ángela. En estos casos sí que lo podrían desactivar. Hay una pestaña en la actividad foro que pone suscripción que la podrían quitar. No obstante, nos pueden escribir un correo y les indicaremos cómo es su caso. Otro compañero nos pregunta por qué en el foro de presentación hay alumnos que dicen que están estudiando otro curso. En el curso de bienvenida y habilidades directivas, todos nuestros alumnos, sean de maestros de gestión de riesgos, proyectos, el que sea, se encuentran juntos, porque son contenidos generales. Entonces, es más que nada por eso, porque es el comienzo. Pero ya sí en sus respectivos cursos de introducción, ahí ya sí que se encuentran separados por programas o programas con especialidad. Para que puedan tener su calendario personalizado. Importante también, acabo de recordar, que hay algunos compañeros, que sobre todo los que tienen una especialidad, por ejemplo, la pregunta de su compañero será gestión de riesgos, continuidad de negocio. La gente que tenga una especialidad, va a ver un momento que les coincidan dos cursos. Esto es con el objetivo de que su máster no vaya más allá de un año, que es lo que nosotros les prometimos y lo que queremos cumplir, para que no se les alargue tanto. Vuelvo a repetir que es solo a las personas que tienen una especialidad. También pregunta Sara sobre un tema de pagos. Los temas de pagos sí que nos tendrían que escribir un correo electrónico, porque eso lo llevan más en la edad financiera. Y esto al final es puramente académico, disculpa Sara. Vale, también preguntan que cuál es el tema más, que cuál es el medio más económico. Vale, también son temas de pagos. Disculpen que no les podamos contestar. Vale, sí que también pregunta nuevamente por, en el curso de introducción, que hay un caso práctico. Ya les hemos comentado que no es obligatorio realizarlo, pero es muy conveniente para que sepan cómo se entrega. Vale, también Henry nos comentar que no ve cuáles son las consultas de sus compañeros. Esto puede ser por alguna configuración de GoToWebinar, pero yo personalmente las estoy resolviendo todas una por una. Disculpe, Henry. Vale, también nos comentan que el calendario solo contiene fechas de inicio y fin. Que si se incluirán más datos. Vale, el calendario es solo el calendario, sobre todo los enlaces y las fechas. Porque lo más importante es que lo tengan ahí presente. Incluso les recomiendo descargarlo e imprimírselo, porque tienen que saber cuándo inicia cada curso y casi no se les pase nada. Ya las evaluaciones y entregas, eso ya desde el campus virtual. Vale, también nos comentaba Walter que ocurre si se encuentra fuera de España y no puede participar. No entiendo bien su consulta. Si usted se refiere al foro de debate o foro de dudas, lo más importante siempre es que participe en tiempos. Y si se refiere a nuestra masterclass o webinars y no ha podido entrar, no ha de preocuparse porque al final estos webinars siempre son material complementario. Para apoyarles o para darles más información. Nunca les va a afectar en calificaciones. Vale, y si tuvieran cualquier consulta, yo siempre les recomiendo participar lo máximo posible en los foros de dudas. Porque otros compañeros pueden tener las mismas dudas y así se pueden apoyar entre ustedes. Si el tema fuera un poco más personal o de base, incluso pueden utilizar la mensajería interna del campus virtual. Vale, que pueden encontrar esa guía en el curso de introducción. Aunque mis compañeros también les enseñarán cómo se usa en el siguiente webinar de metodología. Vale, otro compañero pregunta que si por algún motivo no ha podido realizar el curso. Vale, por estar fuera, que si deberían de volver a pagar o a matricularse. Vale, en ningún momento tienen que volver a pagar. Ya saben que tienen aquí, vale, la pestaña de más. Vale, y mis recuperaciones. Vale, aquí lo pueden entregar todo durante su año. Vale, y no haría falta que pagaran nada extra. Entendemos que es difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar. Vale, y por eso se hizo este apartado para apoyarles lo máximo posible. Otro compañero pregunta que cuándo están disponibles los casos. Esta pregunta también es para el siguiente webinar. Vale, pero los casos siempre van a estar abiertos desde el primer día del curso. Vale, nuestra metodología ya saben que son tres clases más un caso práctico. Pues el primer día van a tener abiertas la nota técnica, apertura, disculpe, la nota técnica, la lectura, el cuestionario y los foros de debate y dudas. Vale, eso es la clase número uno. Y el caso práctico también lo tendrán abierto para que puedan visualizar qué les pedimos. Vale, junto a una rúbrica para que vean en qué nos vamos a basar para calificarles. Vale, pero con la peculiaridad de que solo lo podrán entregar en la semana correspondiente. Que la semana correspondiente es la semana cuatro. Vale, pero ya les digo que van a tener un foro de dudas solo para el caso práctico desde el comienzo del curso. Para que puedan ir creándolo poco a poco y preguntar todas sus dudas. Vale, y entregarlo lo mejor posible. Otra compañera pregunta si se puede abrir un grupo de WhatsApp con sus compañeros del máster. Efectivamente, no hay ningún problema. Vale, podrían abrirlo, pero desde el departamento académico no podríamos facilitarles los números de sus compañeros, números de teléfono. Vale, al final por temas de privacidad. Sí que les puedo informar que muchos compañeros se escriben por la mensajería interna. Vale. Y así empiezan a hablar con sus compañeros del máster. Si van a realizar eso, les aconsejo que lo hagan desde su curso, fijándose en su curso de introducción. Porque si lo hacen en el curso de bienvenida, pueden encontrarse con compañeros de otros másters. Vale. Genial. Vemos que se están resolviendo todas las dudas. Esta pregunta es muy buena. Pregunta Jorge por el curso de idiomas. Este curso, nosotros, cuando pasa la mitad de su máster, cuando llegan al Ecuador, es cuando van a recibir un correo electrónico informándoles que se inscriban en un formulario de Google si quieren cursarlo. ¿Por qué se lo ponemos a la mitad del máster? En ningún momento queremos repercutirles. Tenemos estudiado que en un comienzo los principios pueden ser bastante duros hasta que se acostumbran a la metodología o incluso a volver a estudiar. Entonces, siempre se lo damos cuando está todo más estabilizado. Conocen la metodología completamente. Y así saben cuántas horas tienen que estudiar. Al final, con el objetivo de no sumarles más contenido y que no se agobien. Este curso, igualmente, no es calificable tampoco. Es un curso extraoficial. No se vamos a tener en cuenta. Pero sí que es cierto que desde el departamento académico también tendremos en cuenta cuando se inscriban que se encuentren al día con todos sus cursos. Que los tengan aprobados. Y desde el departamento financiero al día de pagos. ¿Por qué les digo esto sobre todo lo que está en el día de cursos? Tampoco queremos sumarle más contenido si les está costando conciliar su vida familiar y laboral con el máster. Pero si no pudieran inscribirse o cursarlo cuando pasen a la mitad del máster, nos pueden escribir y nosotros les vamos a colocar en una lista para la siguiente ocasión de impartición. En ningún momento se lo vamos a negar. Pero tengan en cuenta que lo más importante es sacar su máster adelante. Vamos a seguir con las preguntas. También preguntan más por el curso de idiomas. También un compañero pregunta cómo hace para saber si el curso ya inició. Nosotros desde el departamento académico todos los viernes, que es cuando inician sus cursos, enviamos un correo. Para recordarles que inician con el nombre del curso y la clase y el enlace. Además, los martes, disculpen, también enviamos un recordatorio a los alumnos que no han participado para informarles de que esa clase se encuentra activa y que participen lo antes posible para así aprovechar el máximo los conocimientos de todos y que no les influya en su calificación. Pero nosotros siempre lo enviamos. También recibirán un correo los miércoles para informarles que le quedan aproximadamente 24 o 48 horas. Depende del momento en que lo reciban para su finalización. Una compañera nos pregunta que se matriculó en una especialización. Y es un tema más personal de si se podría cambiar. En este caso, al ser un tema así personal, se tendría que poner en contacto con nosotros. Porque hay una serie de detalles que depende si han pasado si se puede cambiar usted o no. Depende. Vale, otro compañero nos comenta que el calendario del campus no contiene detalle y solo indica fecha y fin del módulo. Ya les he comentado que es en concreto para indicarles cuándo comienza. Un alumno también nos dice que no ha podido participar en los foros, pero sí que ha participado en los webinars. Vale, cuando comience su máster es muy importante que participe en los foros más que en los webinars. Los foros son calificables, ¿vale? Si es cierto que si no ha podido participar en un foro no le va a repercutir de una manera muy notable, pero al final es una actividad calificable, no como un webinar. Que un webinar además quedará grabado a las 24 horas, también lo cargaremos en el curso. Otra pregunta es por qué hay algunos cursos que aparecen en el año 2023 e incluso 2024. Vale, esto es porque nosotros estamos constantemente actualizando nuestros materiales. Vale, entonces los cursos están constantemente, estamos reciclándolos todo el rato y por eso los tenemos restringidos a esas fechas. Vale, para que al final no puedan ver un material incompleto o incluso de repente si estuvieran abiertos que un material desaparece. Vale, siempre es mejor que ustedes se centren en cuando inicia un curso porque nosotros les podemos confirmar al 100% que ese curso va a estar abierto en el día que se muestra en calendario. Vale, por eso esas fechas se les mostrarán en sus cursos futuros pero estará restringido y no podrán ver nada. Sandro comenta que si la semana presencial se programa con suficiente anterioridad, efectivamente nosotros anteriormente sí que lo notificábamos con unos meses de antelación para indicarles al final una serie de consejos de dónde se pueden adujar, cómo sería si quisieran venir. También sabemos que algunos tienen que pedir visados o les tenemos que enviar una carta de invitación. Sí que intentamos programar con bastante anterioridad para ayudarle lo máximo posible. Pero ya les hemos dicho que ahora mismo se encuentra paralizada al final por temas sanitarios. Otro compañero nos pregunta si podemos entregar las ISO. Hay algunas que sí que se encuentran liberadas pero otras, al final la gran mayoría son contenido de pago con copyright y el de no está autorizado a distribuirlas. Pero en todas nuestras técnicas y lecturas se encuentran estudiadas para que puedan sacar el máster adelante con los contenidos que nosotros vemos muy necesarios que sepan. Entonces van a poder sacar el máster adelante con los contenidos que tenemos incluidos con los contenidos que tenemos incluidos. Pero sí que es un material relacionado para ayudarles. También comenta un alumno que si hay algo grupal. Sí, el trabajo final se realiza en grupos. Son en grupos obligatorios de 4 a 6 personas como máximo. Nosotros, un mes antes de comenzar el trabajo, lo que hacemos es habilitarles y damos un archivo con sus correos electrónicos y además también tenemos un foro para que puedan hablar entre ustedes. Y al final puedan colocar de dónde son, de qué países son, si tienen alguna idea. Así con el fin de ayudarles a realizar los grupos. Si al finalizar ese periodo de creación de grupos no tuvieran, también desde el departamento vamos a hacer los grupos de manera aleatoria. Pero siempre antes vamos a dar la opción de que puedan contactarse entre ustedes en el foro o mensajería interna o correo si ustedes lo desean. Por si coinciden en el trabajo que quieran realizar o necesitan que sea en la misma franja horaria. Otro compañero comenta que cuál es el curso de introducción. Tenemos el de bienvenida, que sale al final un webinar, sale un vídeo de nuestro director presentándose. Sale al final una serie de información como la metodología del caso, también la responsable del departamento presentándose. Ese fue el primero que se habilitó, pues el curso de introducción ya es uno que tiene más información. Con un caso práctico, el calendario en PDF, una serie de guías, un foro sobre los beneficios de la formación online si quisiera participar. Vale, otro compañero comenta que desde qué momento uno puede imprimir su calendario. Vale, usted se lo puede descargar, ya sabe, desde la pestaña de matrícula. Vale, y aquí pues ya solamente tendría que clicar en ver expediente académico y se lo podría... Bueno, disculpen, me he equivocado. Esas son las calificaciones, sería la pestaña de calendario. Vale, también es muy similar. Vale, ver calendario y se lo pueden descargar en guardar como PDF. Vale, otro compañero dice que si los cursos de los viernes son siempre a la misma hora. Vale, nuestros cursos siempre, en cuanto dan las 12 puntos de la noche del viernes, se habilitan de manera automática. Vale, para que ustedes lo puedan ver. Vale, pero al final, como son material de estudio, vale, para que puedan leer en cualquier hora o cualquier día que tengan disponible, vale, no les debe de influir. Vale, porque ya les digo que al final muchas personas se lo descargan, vale, lo importante es que se abra a esa hora, vale, y que además nosotros cuando va a finalizar una clase tenemos una diferencia, como tenemos una diferencia hora ya, tenemos habilitada una regla de 12 horas más para que puedan participar en el foro sin ningún tipo de repercusión. Porque al final, si se habilita a las 12 horas nuestras, muchos de ustedes pueden estar durmiendo y no queremos repercutirles. Otra compañera comenta que no le queda claro cómo participar en los foros. Vale, a nosotros le aconsejo que nos envíe un correo, vale, para ayudarle. Igualmente me voy a apuntar su nombre, para así poder ayudarla, pero siempre tienen que entrar al foro de debate o foro de dudas y en la parte inferior, vale, tienen que clicar en el comentario de su profesora y verían un botón que pone responder. Si ya estuvieran cerrados en fechas, ya no les saldría ese botón. Vale, otra compañera pregunta que los cursos que de cursar cuándo estarán en plataforma, vale, por ejemplo, aprovechando esta pantalla que tenemos activa, vale, les puedo enseñar que el curso de habilidades directivas, vale, va a dar comienzo el día 10. Es cuando éste se habilitará, vale, ahí es cuando saldrá en plataforma y saldrá ya sin restringir y con todos los contenidos que le daremos de la clase número 1. Una pregunta del compañero que se llama Carlos nos dice si es obligatorio asistir a la semana presencial. Vale, no es obligatorio en ningún momento, vale, también entendemos que supone un gasto económico bastante. Es bastante fuerte para muchos de ustedes, vale, o tienen que gastar vacaciones de sus trabajos, vale, cualquier tema, vale, entonces no es obligatorio, vale, es una semana que se hacen una serie de actividades, se dan unas clases con sus profesores, con algunos consultores, vale. Y, por ejemplo, en la última que se realizó, les mostraron cómo es el funcionamiento de Amazon, vale, fueron allí al final a su base, vale, pero no es obligatorio en ningún momento. Tampoco, tampoco porque asistan a la semana presencial van a recibir el título antes, vale, la titulación al final como va apostillada, vale, pues tarda cierto tiempo, vale, o en otros casos, vale, depende también los paquetes que pidan, vale. Yo no les podría ayudar al final con los temas de titulación, porque es más de secretaría, pero sí que les puedo comentar que suelen tardar alrededor de un año por la importancia que tiene de pasar por la universidad y demás. Vale, otro compañero pregunta de cómo ve a los alumnos específicos de su máster. Entrando en el curso de introducción puede ver quiénes son los compañeros que van a cursar su máster con la especialidad, igual que usted. Marinette nos comenta si el trabajo final es un tema único o asignado a cada grupo. Vale, nosotros les vamos a dar un archivo en el que les vamos a indicar una serie de pautas que tienen que cumplir ese trabajo, pero el trabajo es libre, vale, siempre que cumplan esas pautas. Preguntan también por los foros. Los foros no tienen ninguna hora determinada. Mientras puedan participar, que les salga el botón de responder, vale, ustedes ya podrían hacerlo todo con normalidad, vale, pero siempre estando dentro de la semana de la clase. Vale, otro compañero comenta que no se le muestra el curso de introducción. Vale, usted se tendría que dirigir a su área personal, vale, y allí podría filtrar por en curso, vale, en el apartado de generalidades. Si no, también puede acceder desde esta pestaña de calendario, vale, aquí se vendría y al curso de introducción acceder. Todas las consultas sobre titulación, por favor, háganoslas si quieren llegar a través del apartado centro de ayuda, a través de un correo y les responderán. También las preguntas de pagos, a qué cuenta se debe realizar, también las tendrían que, no podríamos ayudarles a ser puramente académico. Vale, y ya no hay más consultas. Igualmente, ya les digo que lo más importante es que si tienen dudas de cómo moverse por el campo virtual o de cómo nuestra metodología, a través de esta pestaña de centro de ayuda, solicitar una llamada. Nos la pueden agendar en cualquier momento que tengamos disponible y vamos a estar encantados de apoyarles. Normalmente tendrán un tutor asignado, vale, pero puede haber alguna ocasión en que su tutor se encuentre hablando con otro compañero, vale, y no queramos tampoco desplazarles mucho tiempo su hora escogida. Entonces, podemos contactarles cualquiera de los tres. Los tres nos encontramos preparados para ayudarles al 100%, vale. Aunque a lo mejor en algunos temas específicos sí que su tutor les hace un seguimiento, vale, para ver su evolución. Pero cualquier duda metodológica, no ha recibido calificación, cómo participo, vale, todo les podemos ayudar cualquiera de nosotros y vamos a estar encantados. Así que espero que tengan ustedes mucho ánimo y que tengan un buen día, vale. Muchas gracias por asistir.